Bebé Tien Bebé Tien Bebé Tien Buenas noches, Bora Creo que escuché un ruido ¿A ti también te da curiosidad? ¿Quieres salir y ver? El ruido vino de afuera del cuarto De puntitas, de puntitas ¿Qué fue eso? ¿También lo viste? ¡Se desapareció! ¿De quién era la sombra? ¿Era un unicornio? Oscura, oscura y redonda Sombra es Me pregunto qué será Adivinemos ¿Es la sombra de un unicornio? Wow, parece el cuerno de un unicornio Y eso, la pierna de un unicornio Ah, tiene que ser un unicornio Ah, era una aspiradora Voy a seguir durmiendo ¿Qué fue ese ruido? Creo que vino de la cocina Tengo que averiguar qué es ¿A dónde se fue? ¿Es mi imaginación? ¿Ah? 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 ¿Es un unicornio? ¡Ah! Puntiaguda y redonda Sombra es Me pregunto qué será Adivinemos Espero que sea la sombra de un unicornio Ajá Solo era un florero Tengo sueño Debería ir a dormir Creo que algo se está moviendo Se parecía a la cola de un unicornio No, Bora No puede ser Es imposible Se movió La sombra se movió Esta vez estoy segura Tiene que ser un unicornio de verdad ¿Cierto? ¿Ah? ¿A dónde te vas? ¡Vuelve! ¡Ven aquí! ¡Detente ahí! Esta vez no dejaré que se escape Mueve, mueve, agita, agita La sombra es Me pregunto qué será Adivinemos De puntitas, de puntitas De puntitas, de puntitas ¡Un unicornio! ¡Eras tú! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¿Ah? ¿Brody? ¿Fin? ¡Sorpresa! ¿Quién anda ahí? Cariño, ¿escuchaste eso? ¡Mami va a descubrirnos! ¡Shh! ¡Ja, ja, ja, ja! Oscura, oscura y redonda sombra es Me pregunto qué será Adivinemos ¿Es la sombra de un unicornio? Puntiaguda y redonda sombra es Me pregunto qué será Adivinemos Espero que sea la sombra de un unicornio Mueve, mueve, agita, agita Sombra es Me pregunto qué será Adivinemos De puntitas, de puntitas De puntitas, de puntitas ¡Un unicornio! ¡Eras tú! Canción de la familia La, 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 la ¡Mamá! 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 ¿Dónde estás? ¡Mamá! 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 ¡Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? ¡Papá! ¡Papá! ¡Dónde estás? ¡Papá! 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 ¡Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? ¡Hermana! ¡Hermana! ¡Dónde estás? ¡Hermana! ¡Hermana! ¡Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Dónde estás? ¡Hermano! 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 ¡Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Bebé! ¿Dónde estás? ¡Encontramos a todos! ¡Pero! ¡Bebé! ¿Dónde estás? ¡Bebé! 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 ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo están? ¡Papá! ¡Mamá! ¡Hermana! ¡Hermano! ¡Y yo! ¡Somos una familia! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡El baile congelado de Wonderstar! ¿Listo para bailar? ¡Sí! ¡Mírame y cópiame! ¡Mírame y cópiame! ¡Cofia el baile, juguetón de Hoggie! ¡Mueve tus brazos, izquierda, derecha! ¡Mueve tus brazos, izquierda, derecha! ¡Sacude y menea, arriba y abajo! ¡Sacude y menea, arriba y abajo! ¡Congelado! ¡El baile de Wonderstar! ¡El baile de Wonderstar! ¡La, la, 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 la! ¡Con-G-L-A-D-O! ¡Oye, congelado! ¡La, la, 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 la! ¡Ahora, todos congelados! ¡La, la, 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 la! ¡Con-G-L-A-D-O! ¡Con-G-L-A-D-O! La, 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 la. Ahora, todos congelados. Copia el baile gracioso de Pocky. Copia el baile gracioso de Pocky. Mueve y me se sacude tu cola. Mueve y me se sacude tu cola. Sujétate bien, trepa y desciende. Sujétate bien, trepa y desciende. ¡Congelado! El baile de Wonderstar. El baile de Wonderstar. Copia el baile saltarín de Jenny. Copia el baile saltarín de Jenny. Párate bien, mueve tus hombros. Párate bien, mueve tus hombros. Salta y salta, gira en tu lugar. Salta y salta, gira en tu lugar. ¡Congelado! El baile de Wonderstar. El baile de Wonderstar. La, 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 la. ¡Con-ge-la-dos! ¡Vuene congelado! La, 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 la. Ahora, todos congelados. La, 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 la. ¡Con-ge-la-dos! ¡Vuene congelado! La, 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 la. Ahora, todos congelados. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Con-ge-la-dos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Juguemos al hospital! ¡Bienvenidos a mi hospital! ¡Disculpe, hermana! ¡Por favor, pasa! Tengo moquitos y tengo tos. No me siento bien. ¿Qué es lo que tengo? ¡Oh, oh, oh! ¡Tienes un desfío! Debes mantenerte calentita y usar mascarilla. ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! ¡Me duele la panza y la cabeza! No me siento bien. ¿Qué es lo que tengo? ¡Oh, oh, oh! ¡Es un virus estomacal! ¡Debes tomar tu medicina y quedarte en casa! ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! ¡Tengo congestión y tengo fiebre! ¡No me siento bien! ¿Qué es lo que tengo? ¡Oh, oh, oh! ¡Tú tienes gripe! ¡Debes beber té y descansar! ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! Me duele el brazo, no lo puedo mover. Me duele, ¿qué puedo hacer? ¡Oh, oh, oh! ¡Te fracturaste el brazo! ¡Necesitas un yeso en el brazo y no lo muevas! ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! 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 ¡Mi peluche tiene la patita rota! ¡Está herido! ¿Qué puedo hacer? ¡Oh, oh, oh! ¡Tiene la patita rascada! ¡Le pondré una curita y besaré su pupa! ¡Gracias, doctor! ¡Hagamos un picnic en el jardín! ¡Sí! ¡Prepáremonos para un picnic! Llevemos lo esencial, pan, lechuga y queso. ¡Un poco de tomate y jamón! ¡La, la, 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 la! ¡Ya no puedo esperar! ¡Los sándwiches ya están listos! ¡Prepáremonos para un picnic! ¡Prepáremonos para un picnic! ¡Llevemos lo esencial! ¡Canasta y manta! ¡Protector solar y mat de yoga! ¡La, la, 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 la! ¡Ya no puedo esperar! ¡Y un altavoz para la música! ¡Prepáremonos para un picnic! ¡Llevemos lo esencial! ¡Llevemos lo esencial! ¡Llevemos lo esencial! ¡Gorras, cuadernos y crayones! ¡Balones, balones y mi unicornio! ¡La, la, 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 la! ¡Ya no puedo esperar! ¡Estamos listos! ¡Prepáremonos para un picnic! ¡Llevemos lo esencial! ¡Un libro debo elegir! ¡Este! ¡Y el catalejo pirata! ¡La, la, 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 la! ¡Ya no puedo esperar! ¡Tierra a la vista! ¡Prepáremonos para un picnic! ¡Llevemos lo esencial! ¡Chupete y pañal! ¡Y mi tiburón bebé! ¡La, la, 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 la! ¡Ya no puedo esperar! ¡Abo, tiburón bebé! ¡Estamos listos! ¡Que empiece el picnic! ¡Ya estamos listos para el picnic! ¡Tenemos lo esencial! ¡El sol brilla! ¡Sí! ¡Un picnic en familia es genial! ¡La, la, 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 la! ¡Un gran día para un picnic! ¡Juguemos con el balón! ¡Sí! ¡Me gusta y no me gusta! ¡Rico, rico! ¡Sí! ¡Preparemos comida deliciosa! ¡Mustad! ¿Te gusta el pescado? ¿Te gusta el pescado? ¡Rico, rico! ¡Me gusta el pescado! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gusta el pescado! ¿Te gusta el chocolate? ¿Te gusta el chocolate? ¡Rico, rico! ¡Me gusta el chocolate! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gusta el chocolate! Los agrego un yummy ¡Yummy! Los mezclo un yummy ¡Yummy! Hacemos algo rico ¡Yummy! ¿Les gusta el pescado al chocolate? ¡Guau! ¡No me gusta! ¿Te gustan los hongos? ¿Te gustan los hongos? ¡Rico, rico! ¡Me gustan los hongos! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gustan los hongos! ¿Te gusta el pastel? ¿Te gusta el pastel? ¡Rico, rico! ¡Me gusta el pastel! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gusta el pastel! Los agrego ñamí Los mezclo ñamí Hacemos algo rico ¿Les gusta? ¿El pastel de hongos? ¡No me gusta! ¿Te gustan los pepinos? ¿Te gustan los pepinos? Rico, rico Me gustan los pepinos Rico, 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 rico Me gustan los pepinos ¿Te gustan las donas? ¿Te gustan las donas? Rico, rico Me gustan las donas Rico, 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 rico Me gustan las donas Los agrego ñamí Los mezclo ñamí Hacemos algo rico Les gustan ¿Las donas de pepino? ¡No me gusta! ¿Te gustan los dulces? ¿Te gustan los dulces? Rico, rico Me gustan los dulces Rico, 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 rico Me gustan los dulces ¿Y las hamburguesas? ¿Y las hamburguesas? Rico, rico Me encantan Rico, 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 rico ¡Me encantan! Los agregó ñamí Los mezcló ñamí Hacemos algo rico Les gusta La hamburguesa de dulces No me gusta ¡No nos gustan! Cabeza, hombros, rodillas, pies Aprendamos nuestros cuerpos ¡Sí! Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies ¡Empecemos! ¡Sí! Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y cabeza Mueve, mueve la cabeza Mueve, mueve, es tu turno ¡Sí! Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y hombros Sube y baja, mueve tus hombros ¡Sube y baja! ¡Es tu turno! ¡Sí! Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y rodillas Salta, salta, dobla las rodillas Salta, salta, es tu turno Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Toca, toca, toca tus pies Toca, toca, es tu turno Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos y orejas y boca y nariz Ops, lo siento Bailemos juntos Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros y boca y nariz Respira con tu boca y nariz Respira, respira, es tu turno El buggy de la selva Boom, body, boom, boom Boom, body, boom, boom Boom, body, boom, ba, boom Boom, body, boom, ba, boom Selva adentro donde nadie va Hay un gran gorila que lavando está Con un chique aquí, con un chaca ya Muy limpito, muy limpito le va a quedar Selva adentro donde nadie va Hay una serpiente que lavando está Con un chique aquí, con un chaca ya Muy limpito le va a quedar Boom, body, boom, boom, boogie, boogie, boom Boom, body, boom, boom, boogie, boogie, boom Boom, body, boom, boom, boogie, boom Muy limpito le va a quedar Boom, body, boom, boom Boom, body, boom, boom Boom, body, boom, ba, boom Boom, body, boom, ba, boom Boom, body, boom, boom Boom, body, boom, boom Boom, body, boom, boom Boom, body, boom, ba, boom Boom, body, boom, ba, boom Selva adentro donde nadie va Hay un cocodrilo que lavando está Con un chique aquí, con un chaca ya Muy limpito le va a quedar Muy limpito le va a quedar Selva adentro donde nadie va Hay un elefante que lavando está Con un chique aquí con un chacayá Muy limpito le va a quedar ¡Otra vez! ¡Muy limpito le va a quedar! ¡Eso fue muy divertido! La canción del campamento Acampar con la familia Acampar divertido es Acampar ver la naturaleza Acampar a reír y cantar Tomen sus cosas, es hora de ir Nos vamos ya de campamento Tomen sus cosas, es hora de ir Alisten la tienda y las bolsas de dormir Acampar con la familia Acampar divertido es Acampar ver la naturaleza Acampar a reír y cantar Acampar con la familia Acampar divertido es Acampar ver la naturaleza Acampar a reír y cantar La tienda de campaña La tienda de campaña Hay que armar En un lugar bonito y plano La tienda de campaña Hay que armar No se olviden de las bolsas de dormir Acampar con la familia Acampar divertido es Acampar ver la naturaleza Acampar a reír y cantar Acampar con la familia Acampar divertido es Acampar ver la naturaleza Acampar a reír y cantar La naturaleza salvaje y libre Pajaritos y abejitas La naturaleza salvaje y libre Acampar todos juntos al fogón Acampar con la familia Acampar divertido es Acampar ver la naturaleza Acampar a reír y cantar Las escondidas ¡Juguemos a las escondidas! Escondidas Papi, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Mami, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Dónde están escondidos mis buenos hermanos? ¡Cucú! Cantemos juntos Estas son las escondidas ¡Es mi turno! Uno, dos, tres, cuatro y cinco Escondidas, 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 escondidas Escondidas, escondidas, escondidas ¡Escondidas! Hermano, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Bebé, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Dónde están escondidos mis mamá y papá? ¡Cucú! Cantemos juntos Estas son las escondidas ¡Ahora es mi turno! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Escondidas, escondidas, 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 escondidas Escondidas Papi, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Mami, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Dónde están escondidos mis buenos hermanos? ¿Ah? Cucú, cantemos juntos Estas son las escondidas ¡Otra vez! ¡Sí! Escondidas, escondidas Escondidas, escondidas Escondidas, escondidas ¡Escondidas! Toc, toc, ¿quién es? Nunca le abras la puerta a extraños Toc, toc, toc ¿Quién es? Toc, toc, toc ¿Quién es? Abran la puerta, no soy un extraño No, 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 no No, 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 no No sabemos quién eres ¡Queremos verte! Ajá, es papá Buen trabajo Nunca le abran la puerta a extraños Nunca le abras la puerta a extraños Toc, toc, toc ¿Quién es? Toc, toc, toc ¿Quién es? Toc, 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 toc Toc, toc, toc Abran la puerta, no soy un extraño No, 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 no No, 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 no No sabemos quién eres ¡Queremos verte! ¡Ajá, es mamá! Buen trabajo Nunca le abran la puerta a extraños Nunca le abras la puerta a extraños Toc, toc, toc ¿Quién es? Toc, toc, toc ¿Quién es? Toc, toc, toc Toc, toc Toc, toc, toc Abran la puerta, no soy un extraño No, 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 no No, 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 no No sabemos quién eres ¡Queremos verte! ¡Ajá, es mi hermana! ¡Buen trabajo! Nunca le abras la puerta a extraños Nunca le abras la puerta a extraños Toc, toc, toc ¿Quién es? Toc, toc, toc ¿Quién es? Toc, toc, toc Toc, toc Toc, toc Toc, toc Toc Abran la puerta, no soy un extraño No, 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 no No, 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 no No sabemos quién eres ¡Queremos verte! ¡Ajá, es mi hermano! ¡Buen trabajo! ¡Nunca le abras la puerta a extraños! ¡Aquí está! ¡Mira, mira, aquí está! ¡Mira, mira, aquí está! Mira, 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 aquí está. Mira, mira, aquí está. Mira, mira, aquí está. Mira, 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 aquí está. Bebé, aquí estoy. Cu, 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 cu. Bebé, aquí estoy. Cu, cu, cu. Cucú, ¿dónde está escondido mi lindo bebé? Cucú. Cantemos juntos. Mira, mira, aquí estás. Bebé, aquí estoy. Cucú, cucú. Bebé, aquí estoy. Cucú, cucú. ¿Dónde está escondido mi lindo bebé? Cucú. Cantemos juntos. Mira, mira, aquí estás. Mira, mira, aquí está. Mira, mira, aquí está. Mira, 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 aquí está. Mira, mira, aquí está. Mira, mira, aquí está. Mira, 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 aquí está. Bebé, aquí estoy. Cucú, cucú. Bebé, aquí estoy. Cucú, cucú. Cucú, ¿dónde está escondido mi lindo bebé? Cucú. Cantemos juntos. Mira, mira, aquí estás. Cucú, cucú, cucú. Cucú, cucú. Bebé, aquí estoy. Cucú, cucú. Cucú, cucú, cucú. ¿Dónde está escondido mi lindo bebé? Cucú. Cantemos juntos. Mira, mira, aquí estás. Mira, mira, aquí está. Mira, mira, aquí está. Mira, 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 aquí está. Mira, mira, aquí está. Mira, mira, aquí está. Mira, 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 aquí está. ¿Qué habrá en la caja? Juguemos con la caja misteriosa ¿Qué es esto? Adivinen qué hay en la caja usando solo el sentido del tacto ¿Qué habrá en la caja? ¿Cómo se siente en tus manos? A tocar y sentir objetos ¿Qué habrá en la caja? ¡Caja! ¡Se siente duro! ¿Duro? ¿Duro? ¡Duro! ¡Como un palo! ¡Y tiene una curva! ¿Una curva? ¿Ah? ¿Es un paraguas? No, no, no No es un paraguas Es un bastón de caramelo ¿Qué habrá en la caja? ¿Cómo se siente en tus manos? A tocar y sentir objetos ¿Qué habrá en la caja? ¡Caja! ¡Se siente pegajoso! ¿Pegajoso? ¡Pegajoso! ¡Como un caracol! ¡Y es algo largo! ¿Largo? ¿Largo? ¿Qué habrá en la caja? ¿Cómo se siente en tus manos? ¿A tocar y sentir objetos? ¿Qué habrá en la caja? 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 ¡Caja! ¡Haz un pastel! Bienvenidos a la pastelería de Papi Hoy vamos a preparar un pastel delicioso ¡Hurra! Papi, ¿podemos hacer cualquier pastel? Por supuesto Un pastel, un pastel dulce pastel Un pastel especial para mí Amasa y palmera y ponle una B Y al horno para mí y mi familia Un rico pastel para compartir Un rico pastel para mí y mi familia ¡Papi, terminamos! Alistemos los ingredientes para el pastel Un pastel, un pastel dulce pastel Un pastel especial para mí Amasa y palmera y ponle una B Y al horno para mí y mi familia Un rico pastel para compartir Un rico pastel para mí y mi familia ¡Sí! ¡Estamos listos! ¡Preparemos la masa juntos! Un pastel, un pastel dulce pastel Un pastel especial para mí Amasa y palmera y ponle una B Y al horno para mí y mi familia Un rico pastel, un rico pastel para compartir Un rico pastel para mí y mi familia ¡Ajá! Esperemos un minuto ¡Cuánto más debemos esperar! Un pastel, un pastel, dulce pastel Un pastel especial para mí ¡Al fin está listo! ¡Decoremos el pastel juntos! ¡Un pastel! Un pastel, dulce pastel Un pastel especial para mí Amassa y palmea y ponle una be Y a l'horno para mí y mi y familia Un rico pastel para compartir Un rico pastel para mí y familia Un rico pastel para compartir Un rico pastel para mí y familia ¡Guau! ¡Tan delicioso! ¡Hagamos otro pastel la próxima vez! ¡Sí! ¡Haz clic para suscribirte!